Y así, ha sido a su sexo, nexo, subordinante, soy proposición de su suave sintaxis, lo sabe. Soy sentimiento, siento el sentimiento y su sabor, sudo, sudo su sudor y sé que sabe que soy suyo. Y así susurra, susurra y siento, susurro y me susurra. La analizo, la estudio, desentraño una sintaxis de corporidad, busco figuras en su figura, misterios en sus evidencias. Se entrecorta el aliento, la voz se apaga en almíbar, se apaga la pasión unos instantes en ternura. Deshacemos la cama en arrugas que nos contienen, tersos aún, sofocados en un inmediato presente, de sintaxis dispersas y jovialmente comunes, mediando conjunciones, caducifolias y eternas. Y así, ha sido a su sexo, nexo, subordinante, sudo, soy su sudor y sé que sabe que soy suyo. Su proposición de su suave sintaxis, lo sabe. ¡Bravo!